Buenas noches amables lectores del periódico El Día A continuación vamos a presentar el resumen deportivo de esta noche En el comodín de las grandes ligas, los Medias Rojas de Boston dan estocada mortal a los Yankees de Nueva York y avanzan a la serie divisional de la Liga Americana Mientras los Dodgers de Los Ángeles y Albert Pujor se miden esta noche con los Cardenales de San Luis Asimismo Genesis Cabrera y Alex Reyes, las anclas dominicanas al relevo de los Cardenales Bombazo en la NBA, los Brooklyn Nets se cansan de Carl Irving y podría prescindir de él esta misma temporada El jugador estrella LeBron James se queda a cero no recibe ni un solo voto de los directivos de la NBA para ser el MVP de esta temporada Recuerda que pueden ampliar estas y otras informaciones en nuestro portal eldia.com.deo y visitar nuestras redes sociales Instagram y Twitter, eldia-deo y nuestro Facebook, Periódico El Día Les informo, Iván Cruz